Martes 14 de abril. 2020, tiempos inciertos, pequeños infiernos, todo sigue incrementando. Los casos, las muertes, las inconformidades. En cualquier caso, ya lo cuento los días. Mi mente vaga más que nunca. Pensamientos que pueden permanecer por días sin desvanecerse. Es raro, el niño dibuja sobre la arena a la orilla del mar sin preocupación del agua, pero pregunta si ésta volverá a su normalidad. Naturaleza que emerge nuevamente. Sistemas aislados. Un día más, un día menos, un día más, un día menos. Un día más, un día menos. Un día más, un día menos. Gracias por ver el video.